Además de los muertos y los contagios por coronavirus en México, hay otras víctimas, las que son arrojadas a las calles ante la crisis económica recrudecida por la pandemia. José, de apenas 10 años, salió de su casa con la intención de apoyar a su familia. El niño encontró la muerte. Cariñoso y trabajador, así era José Antonio. Tenía 10 años, hacía mandados y abría la puerta de un Oxxo en Acayuca, en Veracruz, para ayudar con los gastos a su familia que se dedicaba al comercio y que ante la pandemia padecía por la falta de ventas. Este miércoles, el cuerpo del pequeño fue velado. El lunes, José Antonio quiso arroz con leche y salió de su casa en la colonia El Roblar para trabajar y poder comprar los ingredientes, pero ya no regresó. Fue abusado, torturado y su cuerpo abandonado en este lote baldío a escasos 300 metros de la tienda de conveniencia. El niño abrió las puertas del Oxxo para obtener unas monedas y ya de ahí pues ya no volvieron a saber nada. José regresaba siempre a la misma hora. Al no verlo, la familia acudió a la Fiscalía Regional para pedir activar la alerta Amber, pero se la negaron. El lunes en la mañana se levantó lo que es un acta para que activaran la alerta Amber. La policía dijo que tenían que esperar máximo 72 horas porque era el protocolo que se tenía que seguir. No se activó la alerta Amber. No, no se activó la alerta Amber. Anteriormente había pasado un caso de eso aquí en Coaxa. Igual se perdió una niña de dinero. Cinco minutos después o dos, pónganle. La alerta Amber se activó, o sea, de volada. ¿Dónde están esas autoridades? ¿O en qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ellos, que son una familia humilde, que no tienen dinero, no activaron la alerta Amber. La familia decidió buscarlo pegando volantes con su foto, pero el martes encontraron su cuerpo. Hay mucho peligro para los niños. Quizá hoy pasó con este niño, mañana quién sabe. Y eso es lo que queremos, justicia. Ante que nada, justicia por el niño. Por el caso, hay una persona detenida. Este jueves, José Antonio será sepultado en el Panteón Municipal. Y en el centro, marcharán para pedir justicia. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Se les hace una cordial invitación. Para el día de mañana, jueves, a las 10 de la mañana, de Calza en Paz, el niño José Antonio Hernández López. La UNICEF ha advertido que el trabajo infantil se incrementará durante estos días, pues los niños, las niñas y adolescentes se ven forzados a salir a trabajar para poder sobrevivir con su familia en esta crisis. Pero en un país azotado por la violencia, como México, un niño en las calles puede encontrar, como José, puede encontrar la muerte.